Hay agua ahí al fondo Y esto es lo que baja al fondo Y esto es lo que pasa 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 Vale 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 Gracias. Vale, vamos a ir tapeando todo lo que ya hemos visto. He escuchado uno correr. ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale. 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 Así que, bienvenido sea. Vale, este también nos lo cargamos ya. ¿Ves? Qué rápido vamos a acercar caminos, ¿eh? De repente. ¿Ves? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ven para acá. Ven para acá. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Este ya está cerrado. Este creo que unifica con ese otro. Gracias por ver el video. Este no comunica con nada tampoco. Este tampoco... Este tampoco... Este no comunica... ¿Vale? Vale... Aquí está todo cerrado. Aquí está todo cerrado. Aquí está todo cerrado también. Aquí está... 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 Aquí está...